que nos mueva levantarnos que nos impulsa vamos a entrar ya dentro de cada uno de vosotros vamos a iniciar esa chispa que nos haga arrancar que nos mueve nos mueven dos cosas una progresar sentir continuamente que progresamos dos ayudar son las dos cosas que nos mueven la vida son la base sobre todas las demás que me hace arrancar durante el día cuál es mi comportamiento porque estoy feliz porque estoy alegre porque tengo motivación porque quiero hacer cosas pues quiero sentirme que progreso continuamente o porque estoy pudiendo ayudar a alguien son las dos cosas que nos van a mover para sentir que estamos creciendo para sentir que estamos progresando para sentir esa tenemos que establecer metas tenemos que tener motivos y sueños por los que movernos si no tenemos sueños si no tenemos motivos estaremos en el sitio y eso es lo que se llama la zona de confort y la zona de confort no quiere decir que es un sitio una zona donde yo estoy cómodo donde no es una zona donde yo yo no tengo problemas no no puedo estar en una zona confort llena de dificultades y problemas la zona de confort es aquella zona donde yo me he asentado lo tengo controlado y a pesar de las dificultades que hay me manejo dentro de ellas y lo tengo todo organizado pero esa zona de confort está muy bien todos la buscamos todos queremos esa zona pero si os dais cuenta seguro que todo habéis pasado durante algún momento de vuestra vida en un que os habéis levantado y os sentís vacíos os sentís no sé qué me pasa no tengo ganas de esto no tengo ilusión estamos acomodados a la zona con fuera zona confort está bien pero por un tiempo después nos lleva a ese sentimiento de estoy estancado de no tengo no tiene sentido ya esto no me no me llena no tengo motivos por los que levantarme la zona de confort es bueno un tiempo pero necesitamos estar continuamente creciendo para eso tenemos que establecer metas o tengo miedo al fracaso o no le doy el valor real a esas metas es decir de desvaloró el valor de lo valioso que son tener meta miedo al fracaso por eso no ponemos meta pero miedo al fracaso y yo voy más allá vale porque esto bueno si esto está aquí eso lo sabemos que hay existen ciertos miedos pero yo iría más allá diría que es el miedo a lo que los demás perciba de mi acción y de mi teórico fracaso no es miedo mío es tengo miedo a qué piensan los demás de mi fracaso si yo me equivoco qué pensarán los demás eso es el miedo real si no hubiera público si no hubiera redes sociales y no hubiera nada donde yo hago algo me equivoco no pasaría nada tu sentimiento no sería el de miedo pero el miedo es que van a pensar los demás qué percepción va a tener el mundo de mí que a lo mejor es incorrecta según yo pienso eso me da miedo y el otro aspecto es dejar de valorar metas dejar de valorar el valor real vale no tengo tiempo no puedo pero si de verdad sabemos que es el único motivo por el cual nos vamos a levantar y vamos a crecer y vamos a buscar ilusionarnos entonces empezaremos de verdad intentar establecer metas yo os propongo y os pregunto una cosa es decir dejamos de establecer metas dejamos de buscar cosas que nos hagan crecer y sentirnos con chispas pensando en que no tenemos tiempo y que tengo que hacer esto tengo que dedicarle a los niños tengo que ir al trabajo tenemos reuniones viajes muy bien pero cómo te sientes tú por dentro es decir qué vaso eres tú podemos ser el primer vaso un vaso vacío o sentirme así mi vida es cumplimiento sólo trabajo casa casa trabajo reunión trabajo casa reunión trabajo y esperando ese día tan ansiado tan ansiado tan ansiado donde no tenga nada para desconectar del mundo podemos ser ese podemos ser el vaso medio lleno donde empiezo a establecer prioridades en mi vida y empiezo a llenarme yo empiezo a tener tiempo para mí tiempo para mis sueños tiempo para mis metas porque si yo me siento ilusionado si yo estoy haciendo algo por mí si estoy haciendo algo que me motiva si estoy haciendo algo que me gusta cómo os vais a sentir mejor me voy a sentir mejor voy a estar más alegre con lo cual vuestro tiempo que vais a ofrecer a los demás podréis ofrecer la mitad del vaso de agua porque porque habéis empezado a llenar pero es que podríamos ofrecer el tercer vaso es decir si yo estoy lleno yo estoy pleno yo estoy feliz tengo ilusiones tengo metas trabajo en mí me dedico tiempo estaré ofreciendo a los demás mi persona en su máximo esplendor no estaré ofreciendo mi vaso medio lleno no estaré ofrecido mi vaso vacío cuántas veces lo hemos escuchado que yo no tengo tiempo de entrenar porque tengo que acudir a esto a lo otro a lo otro muy bien y el carácter carácter irascible cabreado para acá y que estoy ofreciendo a los demás no si todo el tiempo del mundo pero es que no tengo nada que ofrecer no tengo nada ahora si yo empiezo a dedicar un poquito ese tiempo a mí ya tendré algo que ofrecer con lo cual la gente las personas las familias todo lo que nos rodea todo lo que queremos ayudar uno de los motivos que había nos van a hacer que tengamos algo que aportarle pero es que si todavía me dedico más tiempo y empiezo a establecer orden de prioridades de mis tareas de mis acción de mis metas pues podría ofrecer mucho más de mí entonces no es un acto egoísta dedicarse tiempo buscar el hueco sacar el momento sino es un acto de lo más altruista posible porque quiero darle lo mejor para eso me tengo que dedicar tiempo tengo que trabajar en mí tengo que tener ilusiones tengo que tener metas tengo que hacer actividades de ocio que me llene eso es lo que lo que intento transmitiros con eso bien en dos minutos solo quiero que entréis dentro de vosotros tenéis papelito y quiero que me escribáis esto es algo que me gusta hacer en todos mis seminarios porque me gusta que conectéis con vosotros me gusta que entréis dentro y que tengáis metas primero no hay sueños tontos no vamos a hacer criticados ni juzgados ni vosotros a uno ni uno a vosotros con lo cual en un papelito solo dos minutos cinco sueños que tengáis y como digo sueños no hay sueños tontos puedo soñar lo que quiera puedo ser lo que quiera me gustaría ser me gustaría tener me gustaría formarme me gustaría lo que me gustaría cinco tenemos un minuto para hacerlo venga vamos vale ya vol y fuera habrá alguno apuntado no digo yo no bueno bien veis que todos tenéis un globo verdad no pues pues por aquí faltan si faltan globos enseguida los dos vale inflar los globos apacidad pulmonar no hace falta que sea muy grande un poquito solos ahora tenéis una lista de cinco de cinco metas o cinco sueños verdad bien pues quiero que vosotros valoráis los cinco que habéis puesto por valorar los cinco que hay puesto y el más importante escribirlo sin pinchar el globo vale intentar escribirlo en el globo solo uno o por lo menos una de las palabras vale si podéis la frase en pequeñito sin pinchar el globo vale no apretar mucho vais a escribirlo lo tenemos no si todos vale aquí falta alguien ya cada uno ahora con su globo lo que va a hacer es los de delante lo vais a echar atrás y los de detrás lo vais a separar te quiero que cada uno coja un globo totalmente distinto cada uno coja el globo que le venga y cada uno se quede con uno diferente podéis levantaros y cogerlo vale podéis levantar y coger lo que aquellos que no tengan globo bien alguien quien lee el que tiene puesto en el globo alguien que lea el primero tú vale aquí me pone terminar mis estudios perfecto otro que me lea el grupo en su globo en el que lo ha cogido ser feliz vivir deporte ser campeona del mundo ser campeona del mundo 300 kilos de peso muerto 300 kilos de peso muerto perdón no sentirme débil ante los demás muy profundo más que pone por aquí hijos muy bien vale porque quiero hacer esto porque me gusta hacer esto porque quería entrar en vosotros sin 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 pensar que voy a ser criticado juzgado o la vergüenza de poder decirlo por eso el escribirlo en un globo el más importante que tenéis no hay sueños tontos no hay sueños pequeños puedo usar lo que quiera tengo que tener una meta y al dárselo a otra persona nos permite que lo puedan decir sin sentirnos que todo el mundo estamos siendo observados por eso era mi intención que simplemente entráis dentro de vosotros que conectéis con esas metas con eso que estén ahí guardados con eso que está ahí oculto que vivimos día a día que sólo es me levanto voy al trabajo entreno hago esto voy a la compra y duermo me levanto hago esto esto y esto y esto pero no sabemos dónde vamos no tengo sueños no sé hacia dónde me dirijo estoy metido en el día a día necesito parar un segundo y si este seminario vale para eso para parar un segundo y tener un momento donde decir pero y qué quiero yo esto es lo que yo quiero de verdad en mi día a día esta es mi vida o quiero ir un poco más allá pues esa es la intención de que conectéis para que a partir de aquí trabajéis vosotros en eso que habéis escrito aunque parece algo insignificante los habéis pensado lo habéis procesado ha salido lo habéis escrito y lo habéis vuelto a retroalimentar a través de la visión llega se percibe en el óvulo ocipital y nos genera unos sentimientos unas emociones y un cambio hormonal y aunque parece que no todo aquello que está siendo escrito vuelve a recibirse vale entonces quería que fuerais conscientes de eso establece tus metas ya las tenemos quiero ser campeona del mundo muy bien tenemos aquí que ahora nos contará cómo lo ha hecho ella tengo una meta y ahora lo que tengo que hacer y lo que yo propongo es que una vez que yo tengo una meta voy a caminar hacia atrás es decir dónde quiero llegar allí vale pues ya sé dónde quiero llegar ahora de allí voy a ir paso a paso hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás hasta llegar al día de hoy porque voy a estableciendo puntos intermedios cosas que necesito caminos que tengo que ir tomando hasta llegar a eso es decir quiero ser médico bien necesito hacer una residencia antes de la residencia necesito haber hecho el trabajo del fin de carrera antes necesito haber aprobado antes necesito matricularme en la universidad antes necesito tener un graduado hasta el día de hoy y ya tengo el camino y tengo los puntos intermedios que necesito es decir tengo el camino y la estrategia porque ya sé dónde tengo que ir pasando ahora tengo que iniciarme en ello pero ya tengo una dirección si tenemos la meta y no sabemos cómo llegar estamos perdidos vamos corriendo a todos lados y no lo vamos a conseguir necesito tener la dirección vale caminamos desde la meta hacia atrás y algo súper importante cuál es la clave para poder conseguir esa meta el desapego al resultado para mí es esa clave si resuena en vosotros será genial por qué y qué es el desapego al resultado yo ya sé dónde quiero llegar ya tengo el camino trazado ahora estoy en el día de hoy lo que yo no puedo estar cada día es generándome la presión la prisa la necesidad de conseguir ese resultado si yo ya sé dónde voy si ya lo sé lo tengo claro lo he escrito cada día lo tengo escrito lo sé muy claro hemos tardado un minuto en saberlo y en escribirlo en un papel es decir está interiorizado sé lo que quiero sé dónde voy a ir pero tengo que desapegarme del resultado es decir tengo la meta tengo el camino y a partir de aquí tengo que focalizarme en hoy hoy eso quiere decir que me da igual el resultado no desapego al resultado no es me da igual el resultado desapego al resultado significa que voy a hacer todo lo posible hoy por hacer lo mejor buscar las mejores opciones para conseguir esa meta pero hoy aquí ahora en este momento vale como se traduce eso y lo vais a entender todo muy fácil en un entrenamiento 16 series de piernas un grupo muscular dices peso me da igual el que sea vemos el entrenamiento series repeticiones y empezamos con el primer ejercicio y nos ponemos en una sentadilla en una prensa el que quiera y elegir vale y tenemos 6 series 15 repeticiones 20 da igual el número y llegamos a la primera serie y dices uy si es que todavía son 20 series el entrenamiento de hoy ponle esta carga ponle este peso pero es que todavía me queda mucho entrenamiento y llega la segunda serie uff es que estoy muy cansado pero es que todavía me quedan dos horas hora y media de entrenamiento que estamos haciendo estamos poniendo nuestra atención en el futuro en cuando acabe el entrenamiento cuando acabe el entrenamiento cuando acabe el entrenamiento pero me estoy dejando por el camino serie a serie un 20 un 30 un 40% sin hacer desde mis posibilidades porque me estoy reservando no si yo me desapego el resultado si yo sé dónde quiero llegar si yo sé cuál es mi meta voy a dar mi 100% hoy no sé si voy a llegar y cuándo voy a llegar pero hoy voy a dar mi 100% entonces me estoy desapegando esa presión continua que me está ejerciendo de no voy a llegar llegaré y si pasa esto y si pasa lo otro mi mente y la mente que nos lleva a imaginar situaciones totalmente irreales que no son reales no están aquí y no sabemos ni si van a pasar pero nuestra mente nos lleva allí y nos estamos perdiendo el día a día estoy sentado estoy en una reunión con amigos estoy en una reunión de negocio y estoy pensando en otra cosa y estoy perdiendo de posibilidades presentes aquí y ahora si yo estoy presente a lo mejor de esa reunión me sale otra idea me sale un negocio que ha pasado totalmente desapercibido porque mi atención estaba puesta en otra cosa entonces me desapego el resultado para saber que yo ya tengo dónde voy a llegar pero hoy voy a dar mi 100% y mañana mi 100% y pasado mi 100% que va a salir de ahí vuestro 100% de ahí sólo puede salir el 100% eso significa que voy a conseguir resultados no, no tiene por qué pero qué significa que va a salir lo mejor de vosotros porque cada día he buscado las opciones de dar mi 100% en esa situación con lo cual va a salir lo mejor será perfecto será lo mejor no tiene por qué ser perfecto será lo mejor porque lo habéis dado todo y eso hay una palabra que me da la clave es la aceptación aceptación la aceptación la aceptación ayudará a no sentirme frustrado ¿por qué? porque yo acepto donde quiero ir acepto el camino acepto que hay dificultades acepto que durante todo ese tramo me van a surgir muchos problemas o incidentes pero si yo acepto que eso forma parte de ese camino la meta no hacía desde dentro con lo cual voy a seguir sí o sí pero si yo acepto las cosas buscaré la mejor manera de hacerlo ¿es perfecto? no ¿es lo fisiológicamente mejor según? no es lo mejor que puedo hacerlo en estas circunstancias y eso es lo que intento transmitir en muchas a mis alumnos a mis clientes es decir las circunstancias no tienen por qué ser perfectas significa que que tengo la meta que tengo las condiciones y que puedo conseguir el éxito no tiene por qué significa que saldrá lo mejor de ti porque has aceptado que tus circunstancias son así así económicas laborales de tiempo familiares de discusiones son tus circunstancias no generemos posibilidades futuras y si es que y si tuviera y si hiciera y si no, el easy no existe estas son mis circunstancias y ante estas circunstancias ¿que hago? ¿os acordáis de la serie esta de de MacGyver? ¿las conocéis? que es con un palo y con un chicle ¿que puedo hacer de esto? porque voy a hacer la mejor herramienta posible no sé lo que va a salir pero voy a hacer lo mejor posible porque no tengo otra cosa y si tuviera un martillo y si tuviera esto y si y si me puedo tirar todo el día en el easy pero no son mis circunstancias ni las del otro las mías son mías personales mi forma de de entender el el día mi trabajo mi estrés mi pareja mi tiempo mi hijo todo eso a partir de ahí que puedes hacer lo mejor posible hazlo va a salir lo mejor ganarán no lo sabemos será perfecto pues no lo sabemos pero va a ser lo mejor ¿vale? y es la posibilidad con la cual los puedes sentir más tranquilos y con más confianza con vosotros mismos porque dirá ante todo he hecho todo lo que he podido cualquier circunstancia que me ha movido la he intentado resolver el compromiso ¿vale? para eso necesitamos ese compromiso ese compromiso ese compromiso nace y nace desde la pasión si no es pasión de compromiso pero es que la pasión ¿de dónde nace? desde que una meta un sueño es interno no es externo no son redes sociales no quiero dar una imagen no quiero mostrarme al mundo no lo hago por la playa por el verano o por el vecino lo hago por mí lo he elegido yo me ilusiona incluso en esa elección llevaréis críticas pero si nace de ti seguirás si nace de un motivo externo pararás ¿cuántos habéis decidido ponerlo en alimentación? a controlarla porque haces esto o habéis decidido entrenar estás obsesionado parece que no puedes comer otra cosa críticas, 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 críticas pero es vuestro primer camino vuestro propio sueño seguidlo porque nace de dentro el momento que salieras de fuera ante la primera crítica social ante el primer evento donde tenéis la crítica social por llevar un plan de alimentación diferente porque si fuera intolerante no habría problema pero es que es una elección con lo cual os van a criticar ante esa crítica si nace de dentro la escucharéis pero seguiréis vuestro camino hemos hablado de esas metas y esas metas significan salir de esa zona de confort ¿vale? como hemos comentado y esa zona de confort al final salimos o porque hemos tocado fondo en algo o porque estamos motivados o alguien nos ilusiona o alguien nos incentiva sentimos algo hemos hablado con alguien que salimos de aquí y salimos con ganas de algo ¿por qué? porque ha habido alguien dos personas tres personas que estamos aquí que nos hemos transmitido algo salgo con ilusión con ganas quiero ponerme quiero iniciarme tengo nuevos proyectos durante todo ese camino va a ser fácil no va a ser fácil claro que no todos somos humanos y vamos a caer por supuesto y hay posibilidades de que nos desmotivemos por supuesto seamos realistas esto no es un cuento ¿vale? y hay unos motivos que nos pueden generar esa desmotivación puede ser la falta de conocimiento puede ser la falta de reflexión puede ser el miedo vamos a verlo ahora puede ser la pereza y puede ser el yo no sé y el yo no puedo eso es súper común yo no sé pero si no lo hemos intentado ni hemos generado las habilidades ¿cómo no vamos a saber? tendremos que entrenar para practicar las habilidades y a partir de ahí saber el miedo uno de los motivos que nos pueden llevar a parar y como he dicho ya no solo es miedo sino es el sentimiento que tiene la sensación que tiene nuestro ego de que percepción tienen los demás sobre nuestro fallo y nuestro error teórico error en otros países los errores y las equivocaciones se premian sobre todo a nivel negocios aquí estamos en una cultura donde los errores y los fallos y los fracasos se penalizan ¿vale? ya desde el sistema educativo pero el error es el motivo que podemos corregir mejorar y crecer nos va a dar una experiencia ¿por qué ese miedo? el miedo es algo necesario el miedo es una emoción que necesitamos si no tuviéramos miedo no estaríamos aquí ¿vale? es una reacción que tiene el organismo ¿vale? esa reacción nos activa unos procesos fisiológicos y ese miedo puede ir también asociado a la presión al estrés a cualquier cosa que vamos a ir viendo ahora no son esos miedos de esos mecanismos que nos produce el miedo el miedo nos produce lo que llamamos el secuestro secuestro amigdalino ¿vale? tenemos unas estructuras cerebrales ¿vale? que son los hipocampos hipocampos que son tienen como forma de caballito de mar ¿vale? esos hipocampos regulan o intervienen en las amigdalas las amigdalas se ponen en marcha ante una circunstancia de miedo es decir nosotros vamos a cruzar la carretera nos pasa un coche nos van a atropellar y generamos el miedo ¿vale? vamos por una calle oscura y no escuchamos ruido y tenemos una sensación de miedo bien ese miedo tiene unos cambios en nuestro cuerpo unos cambios que lo primero que hace es cambiar nuestra sangre del cerebro ¿vale? nuestra sangre del cerebro cambia de la zona prefrontal la zona que está delante la zona del razonamiento del pensamiento de la toma de decisiones cambia y se va a la zona profunda del cerebro a esa zona que es la más antigua que tenemos a nivel evolutivo y esa zona nos lleva a comportarnos de tres maneras ¿vale? o huimos o atacamos o nos paralizamos son las tres reacciones que tiene el cuerpo cuando la sangre sale de la zona prefrontal y se va yendo hacia la zona profunda esos tres mecanismos ante situaciones de peligro real son correctas pero hay un problema que tenemos y nuestro cerebro está teniendo evolucionado que para bueno nos puede dar muchas posibilidades pero para malo pues también nos puede perjudicar ¿vale? nuestro cerebro nuestra mente entonces esa situación está muy bien cuanto a un peligro real pero la dificultad la tenemos cuando no distinguimos y nuestro cerebro no distingue si el peligro es real o es un peligro creado o imaginado ¿vale? de todo lo que vemos ¿vale? del 100% de lo que vemos solo el 20% ¿vale? de toda la información que recibimos ¿vale? visual el 20% ¿vale? que recibimos desde el óvulo occipital es la percepción es lo real es el objeto el 80% es la creación de nuestra mente el 80% es nuestra percepción de lo que ocurre es decir la realidad hay tantas como personas estamos aquí porque es 80% de aquello que yo percibo no lo que está ocurriendo por eso mismo hecho se percibe de dos maneras distintas a uno le genera tensión y miedo y al otro está alegre, feliz y contento a uno le genera estrés y al otro le genera solo activación ¿vale? esa percepción entonces ante una situación que percibimos como peligrosa nuestro cuerpo actúa igual es decir se va la sangre de la parte prefrontal dejamos de poder actuar con razonamiento dejamos de poder tomar decisiones correctas dejamos de poder procesar correctamente todo es fisiológico porque cuando estamos en una situación de estrés pensamos peor nos concentramos menos respondemos de una manera que no lo haríamos en otra situación dice ay si después el tipo dice si yo hubiera me hubiera pasado en otro momento habría hecho esto habría hecho lo otro pero en ese momento tu zona prefrontal ya no tiene sangre uno tiene el mismo riesgo sanguíneo pero es que además existen más cosas y es que existe una activación del sistema simpático existe una liberación de adrenalina pero existe un aumento del cortisol ¿vale? existe un cambio de sangre en el cuerpo donde ¿a qué parte se va? a las piernas y a los brazos a las extremidades entonces ante una situación que yo entiendo como peligrosa mi sangre se empieza a ir a las extremidades se la quita parte del cerebro se la quita parte al sistema reproductivo se la quita parte al sistema digestivo por eso cada vez que estamos en una situación estresante o uno de los motivos que estamos en una situación estresante nuestro estómago reduce el riesgo sanguíneo si tenemos alimentos ahí las digestiones se complican y se paralizan ¿por qué? porque la sangre sale de ahí ¿vale? si nuestro riesgo sanguíneo del cerebro empieza a enviar parte a los músculos pues también cambia en nuestro procesamiento la información es diferente por lo cual tiene unas consecuencias fisiológicas de una situación percibida por mí que no es real no tiene por qué serlo pero cambia toda mi sangre y hemos dicho que tiene una liberación de una hormona que es el cortisol el cortisol es una hormona que nuestro cuerpo fabrica innecesaria porque es antiinflamatoria ¿vale? tiene un ritmo de liberación durante el día por la mañana tiene los mayores niveles de activación porque no te se inflama y por la noche o durante el día va ascendiendo pero también tiene durante el mismo día variaciones hace que por la noche es cuando más altas las podemos tener su hormona es necesaria pero esa hormona mantenida alta en el tiempo por una situación de estrés mantenido en el tiempo es decir el trabajo niño el entrenamiento dieta dieta viaje competición empezamos a generar una liberación de cortisol el cortisol ¿qué hace? destruye tejido muscular y nos proporciona glucosa en sangre ¿por qué? porque estamos en una situación de estrés necesitamos energía necesitamos que la sangre vaya a los músculos y hay energía pero el cuerpo dice voy a darte energía te doy glucosa a la sangre ¿vale? entonces de repente empieza a subir la glucosa en nuestra sangre ese cortisol afecta al sistema digestivo afecta a la digestión a la absorción a la flora intestinal y nos genera una serie de patologías nos puede generar una serie de patologías ¿vale? inflamación intestinal permeabilidad muchas muchas patologías pero trasladémoslo al deporte estoy estresado me quedo un mes para la competición y empezamos a no desapegarnos del resultado no me veo no llego madre mía mi entrenador me ha dicho esto pero mi amigo me ha dicho esto y el otro me ha dicho lo otro ¿vale? y empezamos a generar cortisol empezamos a elevar la glucosa en sangre y vamos ya me gustó un poquito más allá estamos ya sin hidratos de carbono al mínimo prácticamente previo a pruebas de competición estamos ya casi sin comida y tú te haces una analítica y tu glucosa sale disparada y dices tú ¿cómo? si estoy en una dieta que intento entrar en cetosis si intento no llevar hidratos pero claro no me estoy viendo no me estoy viendo no me estoy viendo pero es que tú te haces una analítica y tu glucosa está por las nubes si no tomo glucosa y no tomo hidratos de carbono ¿cómo va a estar? bueno ya se encarga tu propio cuerpo de estar enviando esa glucosa a sangre es decir tanto trabajo que llevas detrás lo estás rompiendo por un procesamiento de la información que te está elevando la glucosa picos de insulina previo a la competición cortisol alto que también nos va a afectar a la aldosterona nos va a afectar a la retención nos va a afectar al acúmulo de grasas en la zona abdominal es decir ¿por qué no avanzo en las últimas semanas? ¿por qué no llego? ¿por qué cada vez estoy peor? ¿y cómo menos? me han puesto más cardio más cardio más cortisol ¿cómo menos? más cortisol me estreso no llego le pregunto a uno me dice una cosa le pregunto a otro me dice otra me encuentro como la mujer ¿qué hago? y me corto eso cada vez más alto más alto entonces súper importante ¿vale? cómo afecta nuestro estado físico real a ese estrés que estamos generando y todo seguro que lo habéis podido comprobar que terminéis de competir o incluso a lo mejor hasta no llegáis porque no estáis viendo que entras en ese bucle negativo que no salís de ese procesamiento de la información y nada va a terminar de repente drena sale el agua os sentís tranquilo os veis mejor el hidrato entra el estómago os ha vaciado ya no hay malas digestiones entonces pues todo eso viene de ese mismo miedo de ese mismo estrés de esa misma tensión que vamos generando ¿vale? entonces súper importante la dieta sí, el entrenamiento sí pero ¿cómo estoy procesando mi día a día? ¿cómo me acompañan las personas? mi entrenador mi guía si las personas que tengáis alrededor ¿cómo me están ayudando a procesar toda esa información? para que al final yo me haya desapegado del resultado y solo me dedique a cumplir mi 100% y hacer lo mejor posible cada uno de los días la segunda fase del ciclo menstrual ¿vale? imaginemos que se activa durante la fase lútea es decir, la fase lútea donde el estrógeno ya empieza a bajar la progesterona comienza a subir y el cuerpo de la mujer es menos sensible a los hidratos de carbono es decir, tenemos fase la alimentación podría ajustada según el ciclo menstrual ¿vale? pues digamos que esa liberación de glucosa por miedo, estrés, pensamientos se produce durante la segunda fase del ciclo menstrual donde es menos sensible ¿qué pasa? que en una fase donde a lo mejor la alimentación debería estar un poquito más baja en hidratos de carbono nuestro propio cuerpo ya se está encargando de subirla pero imaginaros que se generan todos esos problemas estomacales ¿vale? o esa afección al sistema digestivo por la liberación de esas hormonas a través del miedo en la fase premenstrual es decir, justo cuando ya empezamos a sentir molestias inflamaciones y dolores o justo cuando estamos empezando a retenernos sabemos que hay ciertos días donde todavía la retención es mayor imagineros ese kilo dos kilos que podemos generar de retención esos días sumado al proceso de estrés al proceso del miedo continuo al proceso de estar liberando glucosa continuamente pues todavía se multiplican mucho más esos efectos aparte tenemos ciertos neurotransmisores en el sistema digestivo es decir, el 90% de la serotonina está en el sistema digestivo si tenemos algo que nos está generando afectando problemas en el sistema digestivo la serotonina nuestra hormona asociada al estado de ánimo de bienestar se verá afectada ¿vale? pero es que nosotros tenemos esa por ejemplo tenemos la dopamina ¿vale? la hormona asociada a la motivación a las ganas es que se puede ver afectada pero es que la dopamina tiene una relación con la prolactina entonces si nosotros tenemos la dopamina alta la prolactina posiblemente vamos a tener los niveles correctos pero si no nos va a afectar a la prolactina y la prolactina ¿qué tiene? ¿qué hace? ¿qué puede generar? actúa sobre la LH y FSH es decir, dos hormonas generadoras de hormonas sexuales con lo cual se puede haber visto afectar mi ciclo menstrual o mi producción de testosterona a través del estrés y el cortisol que nos está generando con lo cual hay una relación directa fisiológica de por qué me puede fallar o variar el ciclo menstrual de por qué puede bajar mis niveles de testosterona y hago deporte me alimento bien pero mi nivel de testosterona es tan bajo puede ser una de las causas porque afecta a las hormonas sexuales con esa relación que he oído diciendo todo el estrés es malo no necesitamos un mínimo de estrés necesitamos un mínimo de tensión para que nos pongamos en marcha para que nos iniciemos si no tenemos ningún tipo de tensión nos relajamos ya lo haremos mañana mañana, mañana, mañana y nunca llega necesitamos un mínimo de estrés y de tensión cuando nos pasamos en el estrés cuando vienen los problemas ¿vale? ¿y cómo podemos evitar eso? hay una cosa súper importante sentirnos útiles sentirnos queridos sentirnos que valemos ¿cómo hacer eso? cuando conseguimos o cuando hay personas a nosotros o cuando nosotros mismos podemos ofrecer ese sentimiento de validad a la persona las capacidades de esa persona cambian es decir el efecto pigmalión si yo pienso y te trato y actúo como que tú eres capaz de tú serás capaz de porque te iniciarás tendrás unos motivos te sentirás arropado te sentirás querido somos seres que necesitamos la relación social ¿vale? no podemos sentirnos aislados cuando nos sentimos acompañados cuando nos sentimos queridos cuando nos sentimos nos hacen creer que podemos incluso aún no creyendo nosotros en nosotros mismos generamos muchas posibilidades de éxito con esto es la parte que yo finalizo espero que os haya podido sumar y aportar un poquito una chispa algo que os despierte el salir con ganas y voy a dar paso a Ana Sorokina que nos va a contar un poquito parte de de todo un proceso que ha llevado del estrés que le ha podido generar de los miedos que ha podido enfrentarse es la como os he dicho antes la actual campeona del mundo hace muy poquito ¿eh? tenemos un pequeño currículum de todo lo que ha podido llevar en el poquito tiempo que está en el mundo deportivo de competición el año pasado ya quedó campeona de regional campeona de España y bueno y este año pues lleva un montón de internacionales seguido ganados campeonato de Europa sexta sexta clasificada Quintana del Arnold tres campeonatos absolutos ganados internacionales es decir ganando todas todas las campeones de todas las categorías y por último finalizó hace un par de semanas siendo campeona del mundo he querido poner esta imagen para que se pueda ver reflejado que todos tenemos un inicio que muchos que muchos achacan genética cuando vemos a alguien de éxito genética claro es que las posibilidades las condiciones económicas si ahora solo Quina la genética la tiene desde que nació pues estaba ahí pero hace unos años la genética la tenemos a la izquierda y es la misma genética las mismas condiciones que muchos achacan claro es que con esas genéticas yo también lo consigo claro es que con esas condiciones yo también lo consigo ahí está esa genética no ha cambiado y ahí la tenemos después después o durante el proceso porque eso no es ni todavía ni el después es decir algo cambia en ella algo decide sacarla de su zona de confort busca un motivo busca unas palancas emocionales algo que le mueva a que eso que estaba ahí escondido esa genética estaba sacarla de la luz y sacar todas sus posibilidades pero es que ella es un reflejo de todos vosotros podéis estar así pero no hablo del físico hablo de cualquier cualidad vuestra está ahí escondida está ahí viene con vosotros no la conocéis ella no lo sabía ella no lo sabía que la tenía de hecho las primeras veces que planteamos la competición pensaba que era una broma y dice yo competí dónde y cuándo pues yo no pero estaba ella no conocía sus posibilidades solo había que hacérselas ver vale aquí tenéis algunas fotos las del año pasado vale y estas finales donde estaba donde hace un par de semanas como digo le daban ya el campeonato del mundo vale vamos a darle paso para que nos cuente un poquito su experiencia y cómo esa chica que tenía esas condiciones las mismas que tiene ahora ha sacado todo eso a la luz y ha sido ella misma como es vale vamos a darle un aplauso a nosotros espero que se me escuche porque estoy hablando un poquito bajo de la luz de la luz de la luz de la luz el imperio la luz la luz la luz llen DE la luz la luz el en la luz CC por Antarctica Films Argentina